Invertir con mil pesos, acompáñenme al tutorial. Y para los que dicen que esto es humo, no es humo, es crowdfunding inmobiliario para residentes en México. Lo único que necesitas son mil pesos. Invertir en bienes raíces es algo atractivo, pero invertir en hoteles, en Tulum, en Playa del Carmen y ser socio es más atractivo. Los hoteles son reales y además tú te puedes hospedar en ellos. Vamos a revisarlo. Ya les había platicado de Monific, pero veo que hay muchos nuevos. Entonces lo primero que van a hacer es registrarse. Te pide que crees correo y contraseña. Recuerden algo, un buen inversionista invierte más tiempo que dinero en saber en lo que va a invertir. Por eso verifiquen muy bien la plataforma. Incluso tienen un blog para comenzar a invertir. Pero vamos a lo que nos interesa. Iniciamos sesión. Ya les he comentado que yo inicié esta cuenta en diciembre del año pasado. Tengo 10 mil pesos, nada más. Les voy a enseñar cómo funciona. Lo primero que tienen que hacer es ir a su perfil y poner sus datos. Yo no lo voy a poner porque aparecen mis datos sensibles. Pero aquí en información editan sus datos de acá. ¿Vale? No olviden dar de alta sus cuentas bancarias. ¿Ok? Felipe, ¿necesito ser mayor de edad? Obviamente necesito ser mayor de edad. Y necesitas una cuenta bancaria para hacer transferencias. Entonces le damos depositar. Y aquí tenemos la cuenta clave. Si quieren mándenme unos fondillos. Así mandan dinero. Y aparece en friega. Yo acabo de mandar mil pesos para hacerlo rápido. Y vamos a ver las tres opciones que hay. La primera es la viada en Playa del Carmen. La segunda es en Tulum y en Playa del Carmen. Este me da un 12.4 mensual. Pero me reparten hasta el 2022. No me interesa. Este ya invertí. Y vamos a invertir en Magi en Playa del Carmen. Te da el 11.1. Y puedes decir, ¿por qué tan poquito, Felipe? Bueno, las inversiones en bienes raíces son seguras. ¿Mayor riesgo? Mayores beneficios. Menor riesgo. Menores beneficios. Ok, entonces voy a entrar. Sí, y aquí estoy viendo cuánto piden. Ellos piden 2 millones 300 al 11%. Reparten mensualmente. Esto es anual. Ok. Entonces ahorita van al 36% del fondeo. Mira las fotitos. Wow, qué bonito. Está bonito, ¿no? Como para mochileros. Perfecto. Aquí me da la descripción. El destino. ¿Dónde está exactamente? Y los documentos de la presentación del Magi. Lo voy a analizar muy bien. ¿Sale? Y ahí está toda la tesis de inversión inmobiliaria, ¿no? De qué se trata, las fotos, renders, corridas financieras. Like para hacer un análisis financiero de esto. Si llegamos a 5 mil, le damos parte 2. Una vez que ya analicé la información, le voy a dar invertir. Y le voy a poner que mil pesos. Y le doy confirmar. Le pongo mi contraseña y le doy continuar. Y ahora soy socio de este hotel. Continuar. Felicidades. Tengo una participación. Ya no tengo dinero. Y tengo 6 proyectos invertidos. Los cuales me van a dar un reparto mensual. Y cada mes me reparten. ¿Ustedes han usado Monific? ¿Qué opinan? Hay una parte de referidos. Les dejo mi código. Aquí está. Se los dejo en los comentarios.